El día de ayer, en horas de la noche, por disposición del Ministerio Público Fiscal, se procedió a la detención del ciudadano Ancatel. ¿Esto es a raíz de la audiencia de impugnación que se hizo sobre su condena? Sí, por la confirmación de la condena que se había dispuesto por el delito de abuso sexual en ocasión de robo. Fue detenido el día de ayer y ahora está a disposición de las autoridades judiciales, en este caso en la audiencia de revisión de condena en la ciudad de Junín de los Andes. ¿Esa audiencia de revisión de condena se está haciendo hoy jueves? Hoy jueves, en este momento, se encuentran en Junín de los Andes, en el juzgado de instrucción de esa ciudad. Una de las posibilidades es de confirmarse la condena, que ya podría empezar a cumplir la condena de 4 años y 6 meses, ¿no? ¿Cómo se la había ordenada? Sí, eso está, como comentaba recién, está a disposición de la justicia y de lo que se resuelva hoy, de confirmarse continuará cumpliendo la condena en algún centro, en una unidad de detención de la provincia. Eso, obviamente, será a disposición del juez, ¿no?, del lugar a determinarse. Exactamente, el lugar de alojamiento de todas las personas detenidas por alguna causa judicial, los dispone el lugar de alojamiento de la autoridad judicial competente. Aparte de este tema, hubo dos detenidas, ¿no?, por otro caso. Sí, en virtud de los hechos que teníamos, se venían registrando por delito de vejeato, por hurto de ganado mayor, se montó un operativo en la zona de Callejones, en un campo de inmediaciones de la ruta 62, y se procedió a la detención, en principio, de dos personas que estarían vinculadas con la sustracción de vacunos. Esto es a raíz de una investigación que se viene haciendo hace tiempo, ¿no?, sobre varios robos que se realizaron. Exactamente, se habían registrado varios delitos relacionados a vejeato, a hurto de ganado mayor en la zona rural de esta ciudad, y permitió, por los operativos que se venían realizando, en conjunto con la División Tránsito y otras unidades policiales de acá, inclusive también con la colaboración de la División Rural de Junín de los Andes, intercambio de información, y se logró la detención de dos personas vinculadas a estos hechos. ¿Tenían antecedentes por este tipo de hechos o algún otro tipo de delitos? Está en tarea de investigación, pero en principio se podría adelantar que están vinculados con otros hechos también. ¡Gracias!